Y este año poniendo el foco y el énfasis en acompañar a los microemprendedores, a los microemprendimientos. La verdad que han sido jornadas sumamente ricas, satisfactorias, han participado todos los estudiantes de la institución y también muchas personas, emprendedores o quienes desean iniciar el emprendimiento de la comunidad. Y la idea era pensar en jornadas que brindaran herramientas técnicas y precisas para que quien quiera iniciar o fortalecer su emprendimiento tenga, desde el forjar la idea hasta la realización del proyecto en todas sus etapas. Nosotros de principio de año estamos trabajando todos los profes de las carreras técnicas en esta charla que es la segunda edición. Y bueno, como decía Claudio, este año fue con el foco en los emprendedores. Bueno, vuelvo a repetir, desde inicio de año, desde las primeras plenarias, inclusive hasta cuando ni habíamos comenzado las clases, ya iniciamos a diagramar lo que iban a ser las charlas y fuimos analizando distintas temáticas que puedan incluir a todas las carreras y les sirva tanto a nuestros alumnos como también al público en general. Este año están muy entusiasmados porque son los propios docentes los que están brindándole también esta herramienta. Un poco como para recordar, por ejemplo, el día lunes se trabajó el perfil emprendedor, el emprendimiento y sus etapas, presupuestos, costos, impuestos y finanzas. El día martes se trabajó la factividad legal, laboral, disposiciones bromatológicas, estudio de mercado y atención al cliente. Y hoy se cierra con sistema de gestión, aplicación y funcionamiento, y todo lo relacionado a cómo vender y potenciar en internet el emprendimiento. Tenemos próximamente ya la firma definitiva con la Universidad Provincial de Córdoba para hacer el traspaso de todo lo que es la planta funcional. Ya estamos esperando de manera inminente la respuesta de inspección para la apertura de las nuevas carreras. Y bueno, fundamentalmente es una etapa en donde estamos trabajando mucho para acompañar las trayectorias de nuestros estudiantes, porque ya próximamente en un mes y medio se comienza con las instancias evaluativas finales, los exámenes, y la verdad que ese acompañamiento en esta etapa es sumamente importante para nosotros. Y comentarte que el día lunes, aprovechamos la ocasión, vamos a tener aquí también una charla de oratoria, organizada de manera conjunta con la Municipalidad de la Ciudad de Morteros, así que vamos a tener otra instancia de capacitación y con una temática, bueno, sumamente necesaria, importante y pensada, no solamente para los estudiantes, sino también abierta a la comunidad, así que invitamos a todos los que quieran acompañarnos el día lunes, aquí a las 19 y 30 vamos a tener esta charla de formación.